Enhorabuena por la victoria, equipo serio, eficiente además y que tampoco ha recibido mucho peligro. No sé si contento con la presión de los tuyos. Sí, un partido otra vez un poco en la línea de mantener el 0 atrás, de seguir con la dinámica de hacer sobre todo las cosas fáciles muy bien. Creo que el equipo cumplió, teníamos que ganar en casa. Al final lo decíamos hace un par de días, un partido trampa que se puede resolver bien, de buena forma. Y nada, contentos por conseguir el paso en playoff. Ahora, empate a 50 puntos entre Real Águila, entre Salamanca y Tordesillas. Lo vais a jugar todo el lado con Suárez. Dependéis de vosotros mismos. No sé qué opciones ves y la importancia sobre todo es el tercer puesto. Sí, al final es un tercer puesto que te da una ventaja, no es un tercer puesto que no aporte nada. Entonces buscaremos con nuestras armas, con nuestra idea poder ir y ganar en este duelo directo, que al final tenemos la posibilidad. Es un duelo directo con un rival que está ahí y poder sacar esto adelante y que hay en la tercera posición. Gerú, ahora ves ya un equipo que se parece más a lo que tú querías. Sí, creo que hemos ido creciendo, hemos tenido de repente ahí traspiés que nos han costado. Pero creo que el equipo ha madurado bastante bien y ha llegado en una forma muy compacta, muy en la idea de lo que suele ser la tercera red, lo que suelen ser estas categorías y cómo se tienen que jugar estos partidos. Entonces, de cara al último tramo, creo que el equipo llega consciente de cómo y cuándo y qué hay que jugar. Llega consciente y no sé si en su mejor momento también, entonces. Yo creo que este equipo tiene muchísimo por mejorar. Tenemos muchas variantes, muchas posibilidades. Entonces, creo que eso, yo no me estoy tranquilo porque seguramente hasta el último día tendremos posibilidades de mejorar en lo individual y en lo colectivo. Es claro que el equipo ha ido creciendo y las sensaciones son buenas, pero yo creo que todavía podemos dar mucho más de cada uno de nosotros. Porque sí ha aumentado, da la sensación de que ha aumentado. Tú estás con ellos en el día a día. El abanico a la hora de elegir. Hoy hemos visto a Poveda haciéndolo un muy buen partido. Mar que juega de referencia dos goles. Sí, al final tenemos una plantilla de 20. Lo importante es que los 20 estén listos y dispuestos. Uno nunca sabe, el fútbol es caprichoso y no sabes en qué momento te puede dar la oportunidad de jugar 90, 45, un par de minutos y tener que ser tú el jugador que marque la diferencia. Entonces, tratamos dentro de lo posible y dentro de las oportunidades, tener a la gente involucrada en esto. Ellos también se lo ganan. Es que yo los meta porque yo quiera. En el día a día ellos trabajan, insisten, luchan. Con unos podemos darles más oportunidades, con otros se nos complica. Pero tenemos 20 jugadores que lo más seguro es que en cualquier otro equipo los 20 podrían tener la posibilidad de ser titulares. Geu, has hecho el deputado a Mike para un portero suplente una temporada así. Es complicado porque no había tenido todavía ningún minuto. Es algo que tú ya querías que tenías en mente, a ver si podrías darle la oportunidad en alguna jornada. Sí, por supuesto. Es algo que lo tenía yo en mente de tiempo atrás. Mike se lo ganan en el día a día, tiene muchísimas cualidades. Y no solo de lunes a viernes, de lunes a sábado, los domingos también, los días de partido. Está involucrado, está ahí en el banquillo apoyando, alentando, peleando lo que sea necesario. Y deseábamos con muchas ansias que sería la posibilidad de que él pudiera jugar. Entonces era algo que yo tenía pendiente, sobre todo, que tenía muchas ganas de que él pudiera jugar. Y bueno, él pudo ser 45, me hubiera gustado que fuera más tiempo, pero bueno, él pudo debutar y creo que es algo de lo más positivo para mí en día de hoy. En cambio, Javier, no sé si ha tenido molestias físicas o ha sido solo pensando en lo que viene. No, pensando en lo que viene. Tenemos gente con tres amarillas que hay que cuidarles para que no tuviera una cuarta. Y correr peligro en el siguiente partido. Entonces, sobre todo, muchos de los cambios fueron pensando en esta gente de tres amonestaciones que con cuatro se te complican para el siguiente partido, ¿no? De cara a lo que puede ser un playoff. Entonces, buscamos compensar un poquito esta situación y esta gente, que además tenía muchos minutos a lo largo de la temporada, poder darles un pequeño descanso. ¿Vos has encontrado un parilla tu 9 para el playoff? Bueno, yo creo que todos lo hacen bien. Ojalá que Marc pase bien en esta racha y hoy seguramente tendrá un poquito más de ventaja sobre los demás compañeros, pero nada te asegura. Te lo repito, hay cuestiones también tácticas que de repente a lo mejor necesitamos otra situación y a lo mejor Gabri y Miki te pueden ayudar en esa función. Hoy Marc lleva un par de partidos bastante buenos y esperemos que se sumen a eso, Gabri y Miki y tengamos una pelea intensa por ese puesto del 9. Eso de tácticas, lo del trabajo final con los dos pivotes, ¿puedo obedecer a eso? ¿Probar una cosa nueva también? Claro, a ver cómo se sienten ellos juntos, a todo un poquito de estas cosas que ya hay que ir pensando un poquito más a futuro y sobre todo eso, ¿no? Que también me gusta respetar y valorar el trabajo de los muchachos y si tienes las posibilidades de tener los minutos que sigan participando, que se sientan importantes porque al final ellos son los que mandan en este club, no los que están ahí dentro del campo, son los que nos van a hacer poder conseguir lo que tanto queremos. Bien, ¿estamos? Gracias, Geo. De nada.